Gracias a todos, estoy muy, muy emocionada. Esto es Sororidad. Sororidad es que una gran Isela esté aquí con nosotros. Que una gran Deda Linda esté aquí con nosotros. Que Gloria Castro, que todas y cada una de ustedes esté aquí y es solo por mencionar algunos nombres. Que Raquel, que nos acaba de cantar, sea la primera vez que yo la vea físicamente y que haya tenido esa empatía con nosotros de estar aquí. Eso es Sororidad. Y yo, con todos los miedos de hacer este evento, oro. Y antes de hacerlo un día, dos días, yo digo, Dios, mándame la gente correcta. Y la gente correcta son todos ustedes que están aquí. Muchísimas gracias. Creo, simplemente, que todos como inmigrantes tenemos una historia por contar. Puedo recordar algunas pláticas, a lo mejor ya no se acuerdan, pero por ejemplo, puedo recordar a Isela, sus pláticas acerca de las experiencias que ha tenido en esa búsqueda constante por ser profesional y por darnos más a la comunidad. Pláticas y experiencias, por ejemplo, la que tuvo con los huicholes, con los coras en la Sierra Nayarita. Esa sola historia vale un libro. Yo me pregunto cuántas historias tendrán cada uno de ustedes. Créanme, cada una de las personas llevamos un libro aleteando en nuestro corazón. Hace uno o dos días celebramos el Día de la Narración Oral. Todas esas historias magníficas que han hecho que personas también magníficas logren ganar un premio Nobel, ser best-seller, iniciaron por la oralidad. Y es maravilloso. Hay gente que va a nuestros grupos y dice, no, 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 yo no escribo. Pero nos cuentan historias tan maravillosas que valen el apelo ser escuchadas, ser escritas, ser publicadas. Es una invitación, es una invitación abierta para que nos sigan invitando a escuchar sus historias. Próximamente tendremos la publicación del libro de, bueno, no es la publicación, es la presentación del libro de Lili Tejeda, recién acabamos.